Bienvenidos al video. Hoy les traemos una fascinante historia sobre la isla en la que nació el dios griego Apolo. Esta isla se encuentra en el Egeo y esconde algunos secretos mágicos que podrían sorprenderte. Sigue reproduciendo el video para descubrir más. La respuesta a la pregunta de isla en la que nació el dios griego Apolo es. Portigia. Portigia es una isla ubicada en el mar Jónico, frente a la costa sureste de la isla de Sicilia, en Italia. Esta isla es conocida por ser el lugar de nacimiento del dios griego Apolo y se cree que fue una de las primeras colonias griegas en Occidente. Es un lugar lleno de tradición y cultura y es una de las principales atracciones turísticas de Sicilia. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los videos nuevos. A continuación se presentan 10 datos interesantes sobre la isla de Portigia. 1. Portigia es una de las islas más antiguas de Europa y fue una de las primeras colonias griegas en Occidente. 2. La isla es famosa por ser el lugar de nacimiento del dios griego Apolo. 3. Portigia es una isla pequeña, con una extensión total de solo 3,2 kilómetros cuadrados. 4. La isla es un importante destino turístico, con una gran cantidad de restaurantes, bares y tiendas. 5. Cuenta con numerosos edificios históricos, incluyendo el Templo de Apolo, construido en el siglo VI a Xe. 6. Portigia es el hogar de una de las mejores playas de Italia, la playa del Lido di Noto. 7. La isla también cuenta con el Castillo Manies, construido por el rey Federico II en el siglo XIII. 8. Portigia es conocida por sus numerosas iglesias ortodoxas, entre las que se destacan la iglesia de San Nicolás y la iglesia de San Juan. 9. La isla es un importante centro de arte, con numerosas galerías y museos. 10. El clima de ortigia es suave durante todo el año, con veranos cálidos e inviernos templados. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.